Hola, cariño. ¿Qué pasa? Hola. He matado a dos personas. A dos caballeros. ¡Qué fuerte! Estaban forzando mi coche y llevaban pistolas y navajas y eran supercapullos. Y me han atacado. Joder, ¿te han asaltado? Yo he cogido una cuchara y se la he clavado a uno de ellos. ¿Has llamado a la poli? No les he llamado porque yo soy el homicida. Además, llevo un montón de maría y de hongos en el coche. Acabo de matar a dos tíos en un aparcamiento. Y si no vienes ahora mismo, empezaré a mearme encima. Lo juro por Dios, Phoebe, voy a mearme. ¿Pero qué coño ha pasado? Les he disparado en la cabeza. Y a ese tío le he acucharado el cuello y se le ha acabado el aliento. ¿Por qué hay personas que quieren rajarte? No lo sé. No lo sé, pero estoy flipando. Esto me está rayando mucho y siento mogollón de ansiedad. ¡Las manos arriba! Oh, no me podas. ¡Lo siento! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Suéltala!